Bad Blood Man Cuando ve el humo, ey Tengo su atención cuando lo fumo, ey Cuando lo enrolo, ey Cuando ve el humo, ey Consumo malas intenciones Dejando pasar a sus siomes Si no lo mata del karma, lo mata su alma por sus malas acciones Sigo girando a mi manera, camino tranquilo Nadie me espera, juega en su equipo y no siento remera No tiene buen talento, solo buena galera Mis negas me están esperando Sigo fumando algo fresco Mi mente sigue maquineando Pensando en lo que merezco Un amor de contrabando Cargando con ambos opuestos Jugando, escalando rango, facturando Pocos derrochando sentimientos Sentirle todo el caldo de su cuerpo Disnotiza en un instante, ma Solo buscamos un bijusha Pa' llenar el plato Nos sirven diamantes, cash Entre las de bandidos Perra, acá no vengas Es el gangster, na, na Que estamos dispuestos a jugarnos el cuero Por la mala sangre, ma, ma Seguimos cortando unos tetras No hay para el trapiche Pero te aseguro que va a sobrar de eso Cuando detonemos boliche Mis perros que tienen todos tus soldaditos Los usan de chiche Sigo con el gaco del barrio Fumando y casando a su fucking carne Che puta Noche sin plan Donde no hay paz Buscando el pan Debo grabar En la ciudad De poco a pal La medicina es lo que a mi me va a matar Veo sus ojos en el cypher Me hacen sativac Y esa morena que de escena bumpea mi track Tino y MPA Combinación letal Las sensaciones que se emiten derriten metal Tengo su atención cuando lo fumo Ey Cuando lo enrolo Ey Cuando ve el humo Ey Ey Tengo su atención cuando lo fumo Ey Cuando lo enrolo Ey Cuando ve el humo Ey Yeah Bad Blood Bad Blood Yeah Silver Sea Produciendo Otra vez 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 Gracias.